Un plantón de dos horas se desarrolló al frente de la Fiscalía de la SOAI el pasado viernes 13 de enero por parte de familiares y amigos de Jesse Sari, un joven nacido en Estados Unidos de descendencia de migrantes de San Gerardo, quien viajó a Ecuador para una cirugía médica. Mi familia somos de Girón y la mayoría está allá en Estados Unidos. Mi hermano es nacido allá en Estados Unidos y él vino a hacerse la rinoplastía aquí. El joven de 19 años tenía una meta fija. Luego de la cirugía de la nariz empezaría su carrera musical. Le gustaba la guitarra, le gustaba la música y él decide operarse y después de la operación iba a empezar a cumplir sus metas. Una persona joven, alegre, le gusta mucho la música, muy alegre, muy divertido. Jesse llegó de Estados Unidos unos días antes para realizarse los exámenes requeridos, los cuales fueron positivos. La intervención se cumplió el martes 11 de octubre del año 2022. El día de la operación Jesse ingresa en horas de la mañana para ser preparado a la intervención quirúrgica. Luego más tarde el cirujano plástico acaba con su intervención y Jesse ya no se despierta. La causa sería un medicamento usado en el paciente. Más o menos en los exámenes dicen que el medicamento ha sido adulterado y que eso le causó la muerte a mi hermano. A decir de la defensa, en la misma clínica se realizaron otras intervenciones con resultados preocupantes pero no fatales. Si bien Jesse fue operado el día martes, el día jueves, viernes y lunes anteriores a esta intervención quirúrgica se realizaron otras intervenciones de la misma especie, es decir, rinoplastía, a otras personas, a cuatro concretamente, en tres de aquellas se utilizó el mismo Propofol y las tres fueron a cuidados intensivos a recuperar su salud. La primera alerta al tener al primer paciente ya con reacciones sin saber que era el Propofol debieron suspenderse las actividades posteriores, debieron dejar de operar. La familia aún no asimila lo sucedido y dice que continuarán con estas acciones exigiendo justicia. Es muy duro, toda la familia está muy triste. Va pasando el tiempo y si no hay padrino entonces no aparecen los culpables. Ejemplo, el caso de María Belén Bernal, ¿no? Como se exigió, apareció el culpable. Lo que pedimos como encargados de la parte de la defensa técnica es que la justicia brille, que salga a la luz la verdad procesal. Y que quede como un precedente de que hay personas, como manifestaba anteriormente, se dejan llevar tal vez por las redes sociales, se emocionan, como le sucedió en este caso a Jessy, tal vez por las propagandas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!